Hola amigos, ¿qué tal? En este video voy a darles ejemplos de las posibles conversaciones que te puede hacer el oficial durante la entrevista. Recordemos que cada vez está volviendo más y más común que los oficiales te saquen alguna conversación durante la entrevista para de esta manera saber qué nivel de inglés tienes. La dinámica del video será la siguiente. Voy a hacer la pregunta como si fuera el oficial, voy a responder a la pregunta de la conversación o voy a seguir la conversación y al final del video voy a hacer un espacio de pregunta o de conversación para que tú puedas practicar. Dejaré un espacio de silencio para que tú contestes. Entonces, este video es tanto como de estudio para que lo puedas practicar también. Cabe mencionar que estas conversaciones no son producto de mi imaginación, sino son más bien conversaciones que me han dejado saber personas que recién pasaron su entrevista y me dieron el feedback. Te recomiendo que practiques mucho este video porque son las causas principales por las cuales las personas no están pasando su entrevista porque el oficial le saca una conversación o algo que no entendieron. Esperemos el día de tu entrevista no te haga ningún tipo de conversación, pero si te lo hace, recuerda, hay que estar preparado. Así que comencemos el video. Porque mi esposo está esperando por mi esposo. ¿Cómo se siente? Estoy nervioso, pero me siento preparado. ¿Cómo se preparaste para esta entrevista? I went a la escuela para estudiar inglés, pero también practicé todo el día con Fernando's videos. ¿Qué color son tus shoes? Mis shoes son negros. ¿Tienes tu teléfono con tu teléfono? Sí, sí, sí. ¿Hay un problema? No, 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 no. Just make sure the phone is off. Sí, it's off. ¿Cuándo has submitted your application? ¿Cuándo has submitted your application? I sent my application on October 27 of last year. ¿What do you do at your job? I'm an engineer. ¿Cuándo has been working at this job? 4 años. ¿Cuándo has been arrested? ¿Cuándo has been arrested? No, I have never been arrested. What's your height and your weight? I am 5'10", 180 pounds. Can you spell your name for me? F-E-R-N-A-N-D-O. In what month you were born? On April. In what year you did not pay your taxes? I have always paid my taxes. What's your favorite color? What's your favorite color? Blue. What color are your eyes? What color are your eyes? Black. When was the last time you bought in the United States? I have never bought in the United States. Did you came by yourself? Did you came by yourself? No, my wife is waiting for me outside. I like your shirt. What color is it? I believe it's kind of a cherry color. When you travel, do you travel by yourself or with your whole family? Usually with my whole family. Muy bien amigos, ahora ustedes van a tener que contestar por sí mismos según la situación en que se encuentran ahorita. Haremos la pregunta, dejaremos un espacio y así puedes practicar. Did I keep you waiting for a long time? Did I keep you waiting for a long time? How was the weather? How was the weather? At what time was your appointment? At what time was your appointment? Do you have someone waiting for you on the waiting room? Do you have someone waiting for you on the waiting room? How do you feel? How do you feel? How did you prepare yourself for this interview? How did you prepare yourself for this interview? Antes de continuar con el video amigos, quiero recordarle que es bien importante que cuando ustedes respondan, respondan seguros de sí mismos. No titubeen y traten de entender la pregunta. No tampoco respondan por impulso. Traten de analizar. Si no están muy seguros, pueden pedirle al oficial que les repita. Y de hecho, uno puede pedirle al oficial que si le puede hacer la pregunta de diferente manera. Y los oficiales, por lo regular, nos ayudan a hacer la pregunta en forma diferente. Si te sientes que te estás trabando en un instante, no te preocupes. Tómate tu tiempo, ve cómo puedes responder y después responde. Para esto, son estos videos que estamos haciendo para que te vayas soltando y te vayas entrenando tu oído. Y al mismo tiempo, también cómo responder. Muy bien, continuamos con nuestro video. What color are your shoes? What color are your shoes? Do you have your cell phone with you? Do you have your cell phone with you? No, it's not a problem. Just make sure the phone is off. When did you submit your application? When did you submit your application? What do you do at your job? What do you do at your job? For how long have you been working at this job? For how long have you been working at this job? How many times have you been arrested? How many times have you been arrested? How many times have you been arrested? In what month you were born? In what month you were born? In what year you did not pay your taxes? In what year you did not pay your taxes? In what year you did not pay your taxes? What's your favorite color? What's your favorite color? What color are your eyes? What color are your eyes? When was the last time you bought in the United States? Did you came by yourself? I like your shirt. What color is it? I like your shirt. What color is it? When you travel, do you travel by yourself or with your whole family? When you travel, do you travel by yourself or with your whole family? Very good friends, you can see these two videos for you to keep preparing for your interview. Remember to subscribe to my channel if you haven't done it. Like this video if you are useful. And see you in the next video. And see you in the next video.